Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. Hoy vamos a hablar de un tema esencial para todos los emprendedores y dueños de startups, las métricas clave para el éxito de tu negocio. Vamos a explorar un curso increíble que te ayudará a dominar estas métricas y llevar tu startup al siguiente nivel. ¿Listos para comenzar? El curso Métricas Clave para Startups es un recurso valioso para aprender a medir y analizar los aspectos más importantes de tu negocio. En el sitio web Ibericast encontrarás información detallada sobre el contenido del curso y cómo puede beneficiar a tu startup. Veamos algunos puntos clave. En primer lugar, el curso te enseñará a identificar y entender las métricas clave para tu startup, como la adquisición de clientes, la retención, el costo de adquisición y el valor del tiempo de vida del cliente. Estas métricas son fundamentales para evaluar el rendimiento de tu negocio y tomar decisiones informadas. Además, aprenderás cómo analizar y utilizar estas métricas para optimizar tus estrategias de marketing, ventas y operaciones. Esto te permitirá ajustar tus enfoques y mejorar la rentabilidad y el crecimiento de tu negocio. El curso también te brindará herramientas y técnicas para monitorear y evaluar el desempeño de tu startup, lo que te ayudará a tomar decisiones basadas en datos y a detectar oportunidades de mejora de manera efectiva. Otro aspecto importante es que el curso enseña cómo establecer objetivos realistas y medibles para tu startup, lo que te permitirá evaluar el progreso y mantener a tu equipo enfocado en las metas a alcanzar. En resumen, el curso Métricas Clave para Startups es una excelente opción para emprendedores y dueños de startups que deseen comprender y dominar las métricas esenciales para el éxito de su negocio. No pierdas la oportunidad de llevar tu startup al siguiente nivel y asegurar un crecimiento sólido y sostenible. Esperamos que este vídeo haya sido útil e informativo para todos vosotros. Si os ha gustado, no olvidéis darle a me gusta y compartirlo con vuestros amigos. Y por supuesto suscribíos al canal para recibir más contenido interesante como este. Gracias por ver y hasta el próximo vídeo.